Buenos días, voy a dar una receta de tarta de queso, muy rica y bastante saborzona, típica de un restaurante de Málaga que me dieron la receta. Lleva dos paquetes de 200 gramos de queso light para untar, dos bris de 200 centímetros cúbicos de nata, un vaso pequeño de leche, dos hojas de gelapina neutra, un paquete de galletas digestivas, normalmente en un paquete vienen tres bolsitas o una de las bolsas, después 100 gramos de mantequilla sin sal, mermelada casera de fruta para cobertura, puede ser de fruta de bosque, fresa o naranja, eso es muy fácil de hacerlo. Pues nada más. El modo es, primero se trituran las galletas o bien en un robot o bien lo metes en un plástico y con un rodillo de cocina lo vas rodando hasta dejarla en polvo. A esa harina, digamos, de galletas se le incorporan los 100 gramos de mantequilla fundida y se hacen como migas y se ponen en el fondo de un molde de los que llevan solapa para que luego se desmolda. Se ponen en el fondo y se meten en el frigo. Mientras tanto, se ponen un cazo con los dos paquetes de queso, se ponen los dos tetrabril de nata, el vaso de leche y tres cucharadas de azúcar. Se mueve con un agitador y cuando está fundida, se apaga y se le introducen las dos hojas de gelatina que previamente habréis metido en agua para poder humedecerlas. Se le incorpora las dos gelatinas, se agita de nuevo y ya está todo ligado, todo lo que es la base de la parte del queso. Se deja enfriar cinco minutillos y se incorpora a molde donde tenemos la galleta. Se debe tener frigo, se deja enfriar toda la noche y al día siguiente, pues se le incorpora la hermenada casera de fruta del bosque, fresa o bien de naranja, que se hacen por nada más que picando las fresas, rallándole un limón e incorporándole un tercio del peso de fresa en azúcar. Me gusta ponerle poca azúcar porque no me gusta ponerlas como la de la fábrica, que es mitad mitad, que es muy azucarano. Pues nada más, muchas gracias.